Este es un tema bastante complicado, un tema diríamos que tiene que ver no solamente con lo que es la situación del empleo, la situación de ingresos, es un problema hasta geopolítico, que tiene que ver con los demás países del área, centroamericano y Estados Unidos, México no son países que no agradan a nuestra gente. Yo sigo creyendo realmente que tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer aquellas iniciativas del desarrollo económico que permita no solamente que la inversión extranjera se fortalezca en nuestro país, sino también la inversión nacional, partiendo de que no todos realmente vamos a estar en los sectores públicos y no tenemos la capacidad de estar en un sector privado. Pero le digo, este es un problema sumamente delicado porque tiene que ver con situaciones que no solamente es una competencia alrededor de nosotros los hondureños, Honduras es un país que está en el centro de Centroamérica y tiene incidencias con guatemaltecos, con salvadoreños, con nicaragüenses y otros países y tenemos realmente que buscar políticas más eficientes, más eficaces para poder darle esperanza al pueblo hondureño de la capacidad de ingresos que debe tener para fortalecer realmente su situación de familia y de hogar. Sin estas políticas no hay capacidad por parte del gobierno de Honduras de poder al menos lograr un porcentaje alto que no existe el desempleo en el país. Todos tenemos que apuntarle, por eso decimos, aquí a veces hablamos de la situación de la iniciativa privada, personal de cada uno de los hondureños, pero también esto tiene que ver con el comercio, tiene que ver con el consumo. ¿De qué me sirve a mí? Producir determinados artículos, tener la habilidad laboral y cómo coloco mi producto. ¿Cómo lo vendo? La comercialización de esto. Entonces, el propósito no solo es convertir al hondureño en ser un comerciante propio, sino también la comercialización de sus productos. Y ahí es donde yo creo que tenemos algunas dificultades, porque todos tenemos iniciativa de ser independientes, pero si no vendemos lo que tenemos y lo que producimos tenemos muchas dificultades, porque los productos que se generan muchas veces se hacen con créditos y esos créditos hay que pagar. ¿Hay que apostarle a la microempresa? Sí, pero hay que apostarle a la comercialización de lo que produce la microempresa, porque yo reitero, la microempresa es importante en la economía del país, pero debe tener espacios propios como para que estos puedan comercializar su producto y obtener su rentabilidad necesaria para poder darle la sostenibilidad a la microempresa. De lo contrario, lo que estamos creando son microempresarios que cada vez caen en la mayor pobreza, porque caen en mayor deudas.